Declarar a Pedro Nolasco Bustos, a Jorge Vicente Guorona y a José Filiberto Olivieri, ya afiliados en autos, coautores por dominio funcional del hecho, penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada. Tres hechos. Artículo 145 bis, inciso primero con la agravante señalada en el último párrafo de dicha norma, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal y homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes. Tres hechos. Artículo 80, incisos segundo y cuarto del Código Penal. Texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616 y 20.642, en carácter de coautores por dominio funcional del hecho, artículo 45 del Código Penal, todo en concurso real, artículo 55 del Código Penal, imponiéndoles en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Tres, mantener el régimen de prisión domiciliaria oportunamente concedido por razones de salud a José Filiberto Olivieri para el cumplimiento de la pena impuesta, artículo 33, inciso A de la ley 24.660, modificado por ley 26.472, bajo las mismas condiciones de guarda y supervisión oportunamente ordenados, artículo 33 de la ley 24.660. Cuatro, ordenar el inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba de Pedro Nolasco Busto y Jorge Vicente Guorona para el cumplimiento de la pena impuesta. Cinco, remitir copia al señor fiscal que en turno corresponda de los elementos necesarios para que se investigue la participación en un supuesto hecho delictuoso por parte de los señores Luis Gustavo Diedrich y Ernesto Guillermo Barreiro. Posteriormente, entonces, les informo luego leí de la parte resolutiva que se va a diferir la lectura de los fundamentos de la presente sentencia para el quinto día hábil a partir del día de la fecha conforme le autoriza el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación y con ello el juicio ha terminado.